Las escuelas y colegios del Cantón abrirán las puertas a miles de alumnos el próximo lunes desde muy temprano y la Fuerza Pública ya tiene listo todo el esquema para garantizar que el regreso a clases sea completamente normal. A lo largo de todo el Cantón se vigilarán todos los centros educativos, en especial en temas de tránsito. Así es, para el dispositivo de ingreso a clases, como es de costumbre, la Fuerza Pública se prepara con un dispositivo de presencia general y monitoreo todos los centros educativos. Para ese día procuramos abarcar casi la totalidad, ya que el Cantón tenemos bastantes, son muchísimos, no se va a poder abarcar el 100%, pero sí vamos a cubrir algunos de forma permanente y por lo menos realizar un monitoreo y un zondeo de que en todos los centros educativos se dé el arranque e inicio de clases con total tranquilidad. En la Fuerza Pública dejan claro que en el primer día de clases las tasas de criminalidad son bastante bajas y el operativo se enfoca a la prevención. No se trata de criminalidad, sino como un tema más del cuidado y la prevención con el tema de los niños, con el asunto del tránsito, con las escuelas que se mantienen tal vez sobre vías principales, donde hay mayor riesgo principalmente en un tema de accidentes o demás, son los que vamos generando. De igual forma, pues también ya vamos empezando con el tema y arrancamos también con todo el tema de capacitaciones y demás que ya damos, que pues nos vinculan igual a lo que es el inicio de clases, todos los programas que nosotros desplegamos en los centros educativos del Cantón. Con el arranque del curso lectivo 2017 también regresan las capacitaciones por parte del Ministerio de Seguridad mediante la Fuerza Pública. Estos procesos son mediante ciclos y de muy valiosa importancia. Las capacitaciones tienen un ciclo de acuerdo a su génesis como tal, entonces pues se van dando, digamos, de acuerdo, eso es una cuestión más bien generacional, digamos, se le da el primer ciclo, se le da otra el segundo, entonces a esa escuela se regresa X cantidad de años después de una vez que el primer ciclo, digamos, ya está en segundo y, digamos, de esa es la forma que va generando el ciclo de, digamos, de atención a las escuelas. De igual forma también, pues, aparte de los programas como Pintaseguro, por ejemplo, que nosotros damos, también, pues, se van generando a lo largo del año también otras inquietudes que van presentando los centros educativos en los cuales, pues, también, digamos, tal vez ya no como un ciclo en el tema capacitación, sino, pues, también como necesidades específicas que vamos abordando en charlas y algunas otras actividades que se vayan requiriendo. Los ojos vigilantes de la Fuerza Pública están listos para que el regreso a clases este lunes 6 de febrero se en medio de muchas sonrisas.